Abriré la puerta hasta que quieras volver Así pase un siglo, yo te esperaré Pues no ha llegado el día en que puedo olvidarte Has dejado en vacío que nunca imaginé Yo que jamás pensé que pudiera llorarte Hoy estoy aterrado aceptando mi error Tiendo caer la lluvia, se me ocupa los días Rando en mi cuerpo tu imagen, mi amor Y para que no digas que no me interesas He decidido arriesgar mi corazón Voy a buscarte por los siete mares Voy a llevar la obsesión conmigo La ahogaré en el largo camino Para obligarme a seguirte por amor Llevaré a tu corazón de un hijo Para que me guíe si pierdo el camino Y por instinto seguiré tu rastro Para que sepas cuánto yo te quiero amor Voy a buscarte por los siete mares Voy a llevarme la obsesión conmigo Y la ahogaré en el largo camino Y la ahogaré en el largo camino Para obligarme a seguirte por amor Llevaré atado el corazón de un hilo Para que me guíe si pierdo el camino Y por instinto seguiré tu rastro Para que me guíe si pierdo el camino Para que sepas cuánto yo te quiero amor Para que sepas cuánto yo te quiero amor Para que sepas cuánto yo te quiero amor 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 Gracias.